Miren, señores, atención, Carlos Silver vuelve a intentarlo. Otra vez. ¿A intentar qué? Dale tú, dale. El cantante dominicano Carlos Silver informó que por cuarta vez irá tras el récord Guinness de más horas cantando sin parar en un escenario. Esta vez el artista estará intentando la hazaña desde Madrid, España, desde el 19 al 24 de diciembre. ¿Dónde? Desde ya se encuentra preparándose para todo relacionado al reto. La última ocasión en que el cantautor intentó romper el récord se llevó a cabo desde la plaza Juan Barón, donde estuvo en una casa de cristal, e intentó cantar más de 5.000 canciones de manera ininterrumpida, pero no logró la meta. La entidad a cargo en este momento del récord explicó que tras revisar todas las evidencias, determinaron que Silver usó más tiempo el permitido para descansar durante las pausas. Vamos a ver a escuchar ahí a Carlos Silver. Audio. Carlos Silver, como siempre, ahora transmitiendo desde aquí, desde España. Ya estamos aquí, mi gente, ya estamos aquí, en nombre de Jesús, y hemos encontrado ampliamente las puertas abiertas. Dios nos está bendiciendo grandemente y comenzamos a... Yo quería hacer el récord para el año próximo, en verdad, pero aquí hay un interés muy marcado en la alcaldía de Madrid y todos los empresarios en que ya, pues, le demos inicio a nuestra hazaña, el récord Guinness, para este diciembre. Dios me diante, del 19 al 24 de diciembre, esta noche buena. Ahí está el hombre de nuevo, Carlos Silver, 50 veces de cantar, increíblemente. ¿Eso ya es que está obstinado o es que es perseverante? Que es harta. No, 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 tiene que hacer otra cosa ese muchacho ya. Porque es un 4 y 3, un 25. Que hago un teletón, otras cosas, pero es lo mismo eso, siempre. Y la gente ahí, viendo si se va a caer, se va a desmayar, ¿qué le va a pasar? Esto es increíble, Dios mío. Bueno, yo no sé qué fiebre es, de cantar, de quién, quién, que tiene el récord ese. Un indio es que tiene el récord. Un indio. Un indio se lo quiere quitar. Los indios son raros, Carlos Silver, soy un indio que vive en otra vaina. Bueno, un indú, que es el término correcto. Un indú. Mucha gente con javares. Un indú, ese es el gentilicio correcto para los habitantes de la India. Es lo mismo. Sí, porque los indios que quedan aquí, que estaban aquí, nunca habito un indio. Aquí habían aborígenes, no, tú sabes, Colón, con su loquera, aquí que están los indios. Oye, Colón, con su loquera. El nuevo mundo. Pero, Carlos Silver, no sé, no sé, no le encontré sentido la última vez que él hizo esto en la Casa de Cristal, en aquella vez, critiqué y mucha gente, no, porque tú, tú sabes, porque eso que tú dijiste ahora, ahorita te comen, los altistas apasionados, no, porque tú tienes que respetar eso. A mí me dijeron, tú sabes, los altistas apasionados, que se viven eso. Entonces, yo puse un comentario, ahí me acabaron para el turno a mí, me dijo para el de vaina. No, 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 no. Porque yo no lo encuentro yo, yo dije para qué dura y tantas horas cantando, no entiendo, o sea, ya. pero lo más chulo es que muchísimas personas conquistaron récord guine sin proponerse lo que no sirve ahí por ejemplo príncipe él consiguió récord guine como si primero consiguió que recorrer y abajo o sea yo puse la captura en redes sociales el diario libre fue que puso príncipe lo de consiguió récord guine y abajo una noticia de calo como en diáñe que el fuego hicieron